¿Cuánta plata? ¿Cuánto necesitamos tener en nuestro bolsillo para no ser ni pobre ni indigente? Marisol Venegas. Bueno, una familia tipo en nuestra provincia en agosto decía yo recién necesitó casi 20 mil pesos para no ser pobre. Justamente el dato lo vamos a compartir en placas y lo que dice es que lo que se necesitó fue 18 mil 107 pesos con 0,08 centavos. Es decir, 489 pesos con 33 más respecto al mes anterior. ¿Cómo se saca esto? Bueno, midiendo la canasta alimentaria total que lo que tiene incluido es todo. Alimentos, transporte, ropa, servicios, educación. Bueno, de acuerdo a eso es que la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de nuestra provincia ha sacado este número considerando, como les decía, una familia tipo que es matrimonio y dos hijos. Para no ser indigentes, ¿cuánto se necesitó? Bueno, 6 mil 731 pesos con 26, es decir, 181 pesos con 91 centavos más que en julio. Y cuando hablamos de indigencia, ¿qué queremos decir? Que solo se midió la canasta alimentaria. Ese incluye solamente lo mínimo indispensable para estar bien nutridos en una familia. Bueno, estas son las cifras, un poquito por debajo, el índice o lo necesario para vivir en Mendoza y no ser pobre, que es lo que se manifestó a través del INDEC a nivel nacional, que fue de 20 mil 868 pesos con 93. Igualmente creo que no les estoy contando ninguna novedad. Ya todos los mendocinos se habrán dado cuenta que necesitaron más en agosto que en julio para la canasta básica total, incluso para la canasta básica alimentaria específicamente. Y todos se habrán dado cuenta también que necesitaban alrededor de este dinero y si no, quedaban bajo la línea de pobreza. ¡Gracias!